Finalmente ha sido presentado Javier Aguirre y Rafael Márquez como técnico y auxiliar de la selección mexicana. Sin embargo, en una larga conferencia que duró poco más de la hora, Javier Aguirre no tuvo más que poder pedirle a la afición una cosa. Una cosa es la que mínimamente exige el Vasco Aguirre. Y de esto vamos a hablar en este video. Mi nombre es Aldo Lara. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar con toda la información quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones y en el momento en que escuchen sonar la campanita podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal. También quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de x.aldolara21 y por supuesto a que dejen sus mensajes en la caja de los comentarios. Y antes de comenzar les quiero hacer una pregunta. Ustedes ya después de conocer la presentación de Javier Aguirre, ¿qué es lo que piensan que va a suceder de aquí al Mundial? Y después del Mundial de México, el proceso al cual se supone ya está oficializado también Rafael Márquez. Los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios y sin más vamos directo a la información. Muchas preguntas, muchas hasta cierto punto repetidas, pero hubo algo que quizás todos coincidieron como medios de comunicación y periodistas representantes en esta conferencia de prensa y se traduce en una sola pregunta. ¿Por qué creerles? ¿Por qué pensar que este cuerpo técnico, este director técnico que está como responsable por tercera ocasión con la selección mexicana, hablando del Vasco Aguirre, sin poner en tela de juicio su capacidad como técnico, sino por qué otra vez todo parece que se está repitiendo en el fútbol mexicano? Y el Vasco Aguirre pide algo, ¿sí? Pide algo que vale la pena escuchar. A un lado, a que Isbar Cisniega, visiblemente, pues podemos decir nervioso, dio una respuesta. Vamos a ver. Aquí hay un debate que sí, especialmente en aquello, si es bueno, sería una niña común ensomardaya con behavior en este momento y eso, claro. Debido a ver qué podría decir, bien, que no se sería un mensaje o sea igual ahí. Es una expansión, debojo ese señor, pues sólo 13 fark, yo creo que la segunda situación es una sucka, escucha, nosotros. El primer momento era, este papel de gasta, la idea que pasaba a los nombres de franceses de la ciudad, los nombres que dicen que se forman una vez en un millón. Y el cambio de vida viene en dos millas. Entonces, son las situaciones que caen en muchos de los países, No hay razón, o sea, hay que decir que en los países, las de verdad, no hay riesgos de aumento de los cambios, y eso es el momento donde a gente entiende a estos cambios en el mundo. Entonces, hay que estar en las historias que hay cosas que tienen que ser empleo, que hayas que ocupan con el trabajo y que hay problemas en el campo. Y a veces que hay que presentarse en el mundo, hay que decir como son los hombres. y estamos aquí. Si estuviera en la edición general, una acción que estaría bienvenida. Creo que son unas personas diarias, creo que no estamos así, cada vez, 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 cada vez. Empezamos, y creo, como decimos aquí, en especialidad, vamos a estar aquí para contar con nosotros, que es el centro de la vida, y de los beneficios, y de los beneficios. La discordancia más de los beneficios, y además de que el personal de la vida más así que es el que me parece que, y de las acciones, y de las acciones de los beneficios, y de las acciones, y de las acciones, los beneficios, y el somano, los beneficios, y los beneficios, y la mayor ombres, y los beneficios, que los clientes sacaron precios en la basalde y en la basalde de la ciencia en el exterior de todo el cuadro de la selección de los autos, en la base de los que tenemos, la base de los mejores médicos para este proyecto, donde estamos en el asunto. Y ya ahora que continúen, en realidad hay muchos aspectos, lo haré de visitarles por siempre, porque lo que vemos en los ejércitos, más trabajadores, más capacitados, como la base de la presencia, de la Comunicación, y que el gran coger es un problema de las personas y con todos estos aspectos, a las soluciones que contamos en la situación nacional, y que lo que vemos en el momento, hay que tomar decisiones en el camino, con el gobierno de la Constitución, con el tema de la presencia de la Comunicación y la Comunicación. Pues ahí están las respuestas, tanto del propio Vasco Aguirre, como también de Ibar Cisniega. Sin embargo, también a Dulio de Alvino se le cuestionó, sobre si como directivos, aceptan que se equivocaron, que cometieron errores en el proceso con Jaime Lozano. Y esto fue lo que dijo Dulio de Alvino. Sí, la Comunicación, el gobierno de la Comunicación, con los objetivos de la Comunicación, todos los objetivos, ahora el punto de la ley, el proceso futbol, después de tantos años, el gobierno de la Comunicación, los objetivos, que también se centra en los objetivos, se da mucha gente de la Comunicación, sobre por lo que no existen muchas veces. Lo que de nuevo fue fue que en laspada de la Comunicación, la Comunicación y la Comunicación, la Comunicación y la Comunicación. Es muy importante, sigue siendo el mismo que pueden cambiar las personas eso sí lo han dejado muy en claro y lo reiteran pero que el proyecto sigue siendo el mismo bueno, hay que darle como dice el Vasco Aguirre el beneficio de la duda sin embargo, al día de hoy queda claro que hay mucha gente que está molesta con lo que está sucediendo en el entorno de la selección mexicana y también ciertamente en el propio fútbol mexicano al día de hoy, lo único que le restará a Javier Aguirre es intentar potenciar a un equipo nacional que al día de hoy no tiene la exigencia de clasificarse al mundial porque ya está clasificado al ser un anfitrión, no hay eliminatorias para el tri y como tal es una buena oportunidad de por lo menos quitarle cierta presión al entorno aún así, la presión como tal existe, porque en un proceso de cuatro años donde no hay justamente este tema de las eliminatorias la Federación Mexicana de Fútbol ya se devoró a dos técnicos, primero a Diego Coca y después a Jaime Lozano lo único que le queda es aguantar de aquí al mundial a Javier Aguirre y al Patil del 2026 darle pues la confianza el voto de confianza a Rafa Márquez como el nuevo técnico ese es el proyecto que ellos mismos dicen vamos a ver si no se modifica por lo menos en los próximos dos años y de esta manera amigos llegamos al final de este video como siempre les invito a que se suscriban a que compartan a que den un buen like y nos vemos en la próxima mi nombre es Aldo Lara muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!